Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Calleja, trabajo en la división de energía y medio ambiente de Tecnalia. Probablemente aquí la gran mayoría sabéis bastante más de materias primas que yo. Yo estoy más en el mundo de las iniciativas europeas, de cómo funciona Europa, de cómo navegar en ese intrincado mundo de Bruselas. Aris ya os ha puesto un poco en contexto de cuál es el problema, cómo lo ve y cómo lo está tratando la Unión Europea. Y yo lo que os voy a tratar de desentrañar un poquito es las medidas que la Unión Europea está tomando ahora mismo para intentar solucionar el tema de materias primas en Europa. Me quiero centrar especialmente en estas tres iniciativas porque creemos que son un poco las más relevantes y las que más impacto pueden tener a nivel de materias primas. Primeramente os voy a explicar un poquito lo que es el Partenariado Europeo de Innovación, específicamente en materias primas. Cómo Horizon 2020 trata el tema de las materias primas. Y finalmente os voy a explicar un poquito también el recientemente aprobado KIC en materias primas, iniciativa comandada y dirigida por el EIT. Como veis, el tema de Europa, tienes que ser un experto en siglas, porque aquí hay siglas para todo e intentaré definir todas esas siglas. Si se me escapa alguna, me decís. Inicialmente vamos a hablar un poco de la EIP. La EIP, el Partenariado Europeo de Innovación, lo que quiere la Comisión Europea con estos grupos es potenciar que los resultados que tenemos en proyectos de investigación, proyectos de innovación acaben realmente en el mercado. Cómo acelerar y cómo potenciar la innovación en diferentes campos. Ahora mismo hay EIPs, hay varias aprobadas y una de las que está aprobada y una de las que está trabajando es la EIP en materias primas. Lo primero que comentamos de las EIPs y que es importante es que no tiene dinero. Este grupo no tiene financiación. Hay un grupo de trabajo que es el High Level Group, que ahí es donde están los que dirigen un poco la EIP, y donde hay gente de bastante nivel, porque podéis encontrar CEOs de grandes empresas, podéis llegar incluso a encontrar ministros, secretarios de Estado, etc. Esa es la gente que en el top de la EIP que va a tomar las decisiones finales. Debajo de ese grupo tenemos el grupo de SERPAS, que es que cada uno de esos miembros del High Level Group define una persona junto a ella, que es la que realmente luego trabaja, hace el trabajo de campo realmente en la EIP. Y debajo de esos dos grupos tenemos los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son gente, expertos en diferentes temas relacionados con los materiales críticos que aportan su conocimiento, aportan sus puestos de vista, sus ideas a la hora de definir un plan estratégico de la EIP para implementar el trabajo de esa EIP. En esos grupos de trabajo, que os explicaré un poquito más tarde, hay gente de Tecnalia y hay gente de empresas vascas participando en esos grupos. Están ayudando a definir cuál es el plan estratégico de la EIP para ayudar a llevar realmente a mercado todas esas soluciones que se deben implementar para asegurar el suministro de las materias primas. Como os he dicho, no tiene financiación la EIP. La EIP ni financia proyectos, ni da dinero a empresas, ni nada. Eso solamente define cuáles son los pasos a seguir para asegurar el suministro de esas materias primas. Lo que sí tiene una cosa muy importante en la EIP es que influye en qué se financia en los diferentes programas de la Unión Europea en el campo de las materias primas. Ellos no tienen dinero, no dan dinero, pero sí deciden, sí tienen una voz muy importante a la hora de influir qué es lo que va a financiar la Unión Europea en el campo de las materias primas. Ellos tienen capacidad de influir en qué se va a financiar en fondos estructurales, qué es lo que puede financiar el Banco Europeo de Inversiones. Por ejemplo, también influyen en el programa LIFE. Y cosa importante, yo creo que es la más importante, influyen y mucho en los topics que se incluyen en las diferentes llamadas de Horizon 2020 en el campo de Raw Materials. Realmente los que tienen la mayor capacidad de influir en qué es lo que se va a financiar, en qué topics se van a incluir en Horizon 2020 relacionados con Raw Materials, es la EIP de materias críticas. Como os he comentado, la EIP, el mayor output que ha tenido ha sido el definir el SIP. El SIP es el Strategic Implementation Plan. Ese plan estratégico de implementación estaba dividido en 10 apartados y cada uno de esos apartados, si le echéis un vistazo, me imagino que muchos de vosotros ya le habréis echado un vistazo, lo que define son diferentes medidas a tomar para estos 10 apartados diferentes. Van desde, por ejemplo, el tema de explotación y minería, nuevas tecnologías para esa minería. Tema importante ahora, que es el tema de la minería, como ha dicho Arich, el tema de minería en fondos marinos, es un tema que le están dando mucha relevancia. Nuevas tecnologías para el procesado, tecnologías para la gestión de residuos, tecnologías, tema que ahora está siendo también muy importante en Europa, está empezando ahora, tecnologías para la sustitución de materias primas críticas, políticas en el marco de minerales, otra parte importante que es la concienciación a nivel de ciudadanos, concienciación a nivel de público en general de este tema. Tema de Waste Management Framework, que es, aquí lo que quieren dar más es un aspecto, el que comentaba antes Javier, de economía circular, el tema de economía circular en el campo de raw materials tiene un papel clave ahora mismo a nivel de Europa. Otra parte importante que es el conocimiento y las habilidades, creen que si tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas formas de hacer, necesitamos gente joven que está a la universidad con nuevas capacidades, con nuevas habilidades, y eso se tiene que implementar a nivel de universidad. Y una parte que es muy importante para ellos, que ya he comentado también, que es el tema de la cooperación internacional, el tema de llegar a acuerdos de colaboración con los países que tienen esas reservas de materias que nosotros ahora mismo no tenemos. Segundo punto, Horizon 2020. Como os he dicho, una parte muy importante de la AIP, a pesar de que no tiene dinero, es que influye mucho o influye de gran manera en qué se financia en el campo de materias primas, en Horizon 2020. Me imagino que la mayoría de vosotros ya conoce qué es Horizon 2020. Horizon 2020 es el mayor programa europeo en apoyo a la investigación y la innovación. Del 2014 al 2020, alrededor de más de 70.000 millones de euros la comisión va a poner en este programa. El programa está dividido en tres grandes pilares, como veis aquí, que es la excelencia científica, el liderazgo industrial y los retos sociales. Aparte de estos tres pilares que veis aquí, la financiación del EIT y la financiación de Euroatón y del JRC, que es el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, esos tres ámbitos, la financiación de esos tres ámbitos viene también de Horizon 2020. ¿De acuerdo? Como veis remarcado en amarillo, dentro de los retos sociales, hay un reto social que es el reto social 5, incluye específicamente el tema de materias primas. El reto social 5 incluye la acción climática, la eficiencia de recursos, medio ambiente y materias primas. Dentro de ese reto social 5, hay un apartado específico donde hay topics que tienen que ver directamente solo con las materias primas. Y como os he dicho antes, esos topics, a la hora de definir esos topics, los que más peso tienen a la hora de definir esos topics, que es lo que es el negocio financiar, es la EIT. Comentaros también que aparte de que veis en amarillo ese reto social y donde hay específicamente mencionado el aspecto de materias primas, no solo hay financiación en proyectos relacionados con materias primas. ¿De acuerdo? Podemos encontrar en el reto social de transporte topics que estén relacionados con materias primas, en el de energía también podemos encontrar, y especialmente en el de liderazgo industrial, ahí también hay topics relacionados con materias primas. ¿De acuerdo? Dentro de ese reto social 5 que os he dicho, hay cuatro pilares principales. Uno que es el... ecoinnovación sistémica para una economía circular. Sabemos que en el programa que se está preparando ahora mismo, el call que va a salir para los años 2016 y 17, va a haber una gran cantidad de dinero dedicada a este eje. Parece que lo que quiere plantear la comisión en este apartado de economía circular son grandes proyectos de demostración, temática totalmente abierta, cualquiera puede presentar de cualquier sector grandes proyectos de demostración cercano a mercado en temas de economía circular, servicios climáticos, otro apartado que va a ser muy importante, que no tiene que ver con materias primas, pero yo aprovecho de decirlo, va a ser el tema de las soluciones basadas en naturaleza para ciudades, donde va a haber mucho dinero también, en el próximo call, y específicamente el tema de materias críticas, que es un tema recurrente, que ya estuvo en las primeras convocatorias, y va a estar con más dinero de las convocatorias de 2016-17. No os puedo decir qué topics van a estar incluidos en la próxima convocatoria de 2017-17, pero os quería poner un ejemplo de los topics que se han incluido en la última convocatoria de 2015 en temas de materias primas. Veis que hay un número bastante considerable de topics, veis lo que os pongo a la derecha, que son RIAs o CSAs, las RIAs significan que son actividades de investigación e innovación, o sea, son proyectos puros a nivel industrial, temas como el que ya os he explicado antes, la importancia que le está dando a la Comisión Europea el tema de minería en fondos marinos, modelos para exploración sostenible, tema de los sistemas procesado metalúrgico, creemos que en el 2017-17 va a repetir otra vez este mismo topic, el tema de procesado metalúrgico va a estar en la nueva convocatoria, y el tema de nuevos materiales que aguanten condiciones extremas. Estos topics han salido en el 2015, para haceros la idea de que topics parecidos van a salir ahora en el 2017-17 y van a ser actividades relacionadas con investigación e innovación, o sea, que lo que os van a pedir aquí son TRLs alrededor de 4 o 6. Lo que sí a mí, personalmente, me parece muy interesante es el número de CSAs que la Comisión está sacando en este campo. Los topics anteriores que os he comentado son proyectos de investigación y las CSAs son proyectos más pequeñitos que no son actividades de investigación, pero que son muy relevantes. ¿Por qué? Porque estas actividades que no son de investigación lo que te ayudan es a posicionarte a nivel de la Unión Europea en estos temas. Por ejemplo, el de Raw Materials Research and Innovation Coordination, eso es, la Comisión se va a basar en este proyecto que se apruebe para definir un roadmap hasta 2050 en todo el campo de Raw Materials. O sea, son proyectos más pequeños, pero que a nivel de influencia en la Unión Europea, a nivel de posicionamiento, son súper importantes. Y lo que parece ser es que en las próximas convocatorias este tipo de proyectos va a seguir siendo muy relevante. Finalmente, el tema del KIC. Es un tema que se acaba de aprobar, este KIC en materias primas acaba de empezar en enero. Los KIC son los Knowledge and Innovation Communities, son comunidades de conocimiento y de innovación. Horizon 2020 depende de la Comisión Europea y los KIC, estas actividades, dependen del EIT. El EIT es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. ¿De acuerdo? Lo que quiere el EIT con estas iniciativas, con los KIC, lo que quiere es lo mismo que la EIP, es acelerar el tema de innovación en materias primas. es acelerar el paso de la fase de investigación a la fase de mercado. Que realmente las ideas acaben en mercado, que realmente las ideas acaben en nuevas empresas y que realmente las ideas tengan un impacto real en la economía. Que no se queden como hasta ahora la Comisión ha estado analizando que en los programas marcos anteriores la gran mayoría de proyectos se quedan a final los resultados en un cajón y no llegan finalmente a mercado. No tienen realmente un impacto real en la economía. Lo que os he dicho, estos calls están gestionados por el EIT. Lo que quieren es coordinar el famoso triángulo de la innovación. En cada vértice del triángulo está uno de los sectores. Está educación con universidades. En el otro vértice del triángulo están los centros de investigación y en el vértice final está la industria. Entonces, lo que quieren es que haya un partenariado de universidades, centros, industria que trabajen juntos y que potencien esa entrada en mercado de nuevas soluciones. Aspecto muy importante de los KICS, aparte de tecnología, desarrollo tecnológico que tenga realmente implementación en el mercado, es el aspecto de las universidades. Cómo conseguir que los estudiantes tengan las habilidades que realmente se necesitan, en este caso específicamente en el campo de las materias. para ellos, para la ITE es muy importante que la industria tenga una capacidad de influir en la universidad en cómo formar a los estudiantes. ¿Qué necesita realmente la industria de la gente que se ha de las universidades? ¿Cómo que la industria y la universidad trabajen juntos en definir esos programas de formación? El KIC de materias primas, cuando hablamos de materias primas, puede afectar absolutamente a todo. Este KIC en concreto ha elegido cuatro mercados específicos para trabajar. Y de lo que comentaba antes Cristino de la ESPRI, dos de los sectores que están incluidos en la estrategia RIS3 de Euskadi están aquí incluidos, que son el mercado de la energía y el mercado de manufacturing, aquí definido como maquinaria y equipamiento. Entonces, los cuatro mercados que se van a tratar dentro de este KIC son el de ICT, energía, maquinaria, equipamiento y movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, las materias primas que influyen esos cuatro mercados se consideran dentro del KIC, pero las soluciones que esos mercados pueden dar también al campo de las materias primas se consideran. Lo que quieren es conseguir ese círculo, ese trabajo circular cerrado desde las materias primas y los mercados que están considerados en este KIC. Inicialmente se propuso también que el sector de la construcción entrase, pero se consideró que inicialmente se iba a focalizar en estos cuatro sectores y a los dos años de funcionamiento del KIC se valorará nuevamente si se incluyen nuevos mercados o se sigue trabajando con los que están definidos aquí. Deciros que este KIC empezó a trabajar en enero de este año, se aprobó a finales del año pasado, la convocatoria salió en septiembre del 2014, pero la propuesta se estuvo trabajando desde dos años y medio antes de que saliese la convocatoria. El KIC de materias primas ahora mismo hay 116 partners, de los cuales la mitad más o menos son partners, co-partners, que son los que realmente toman las decisiones y hay otros 60 que son partners asociados y hay un número ingente de empresas y de instituciones que han dado cartas de apoyo y que pueden participar como task partners en medida más pequeña. Deciros que en el KIC la idea del EIT inicialmente era durante siete años poner 400 millones de euros en esta iniciativa y eso supone solo el 25% del funcionamiento del KIC. 400 millones puestos del EIT en total tienen que ser 1.600 millones, 1.200 millones tienen que venir por parte de los partners que están dentro del EIT. Como veis es una iniciativa realmente yo creo que a nivel de materia prima es ahora mismo la iniciativa más relevante a nivel europeo. Os digo lo de los 400 millones inicialmente porque con el tema del plan Juncker ya se supone que para el año que viene va a haber un recorte dentro de la financiación del EIT el EIT a priori inicialmente ahora si no cambian las cosas es la institución que más va a sufrir los recortes de dinero para alimentar el plan Juncker y el año que viene la previsión de recortes en el KIC de materias primas alcanza el 40%. En 2017 se supone que va a haber un 25% de recorte y en los siguientes años solo un 5%. Pero esto es a fecha de hoy dentro de unos meses no sabemos qué puede pasar. Os he explicado ya que cuatro mercados considerados dentro del KIC y hay seis temas o seis campos que se incluyen dentro del equitamino o sea la estructura es matricial donde tenemos los cuatro mercados y donde tenemos las seis áreas de trabajo. Las seis áreas de trabajo que tenemos son el tema de reimpulsar la minería en Europa desarrollar nuevos métodos y herramientas para sistemas de extracción en Europa el tema de minería en ambientes difíciles y aquí realmente lo que quieren es el tema de minerías en el lecho marino importante el tema de la eficiencia en los procesos metalúrgicos el tema no se incluye aquí pero en la nueva versión ya está incluido se especifica específicamente el tema de reciclaje mejorar el tema de optimización de final de vida de proyectos y reciclaje el tema de la sustitución y el tema de definir productos y servicios para el diseño de la economía circular lo que se puede hacer que se incluyan estos seis aspectos cruzados con los cuatro mercados tiene opciones de ser financiado en el KIC ¿cómo se estructura el KIC? muy rápidamente tenemos lo que os he dicho 116 partners que prácticamente abarcan casi todos los países de Europa y nosotros estamos incluidos en el colocation sur donde estamos con los italianos y ya para terminar hay otra iniciativa que no es realmente o no la entendemos realmente como una iniciativa europea pero que es una ERANET ERAMIN ERAMIN es una ERANET donde colaboran diferentes programas de investigación de diferentes estados miembros específicamente en el campo de las materias a nivel de estado español el CEDETI está involucrado en esa red y esa red lanza convocatorias anuales para proyectos tienes que tener un consorcio europeo pero tu financiación y tus condiciones de participación son nacionales y es el CEDETI el que financia la parte de estado español que participa en esas propuestas europeas lo que tenéis que tener en cuenta es que el CEDETI no participa en todas las convocatorias elige si en esta participo o en la siguiente y a nivel de europeo esto es lo más relevante si tenéis alguna pregunta en el café me podéis hacer o si no tenéis mi dirección de email y sin ningún problema me podéis me podéis contactar gracias con el CEDETI Gracias por ver el video